Y bueno, pues ya rápidamente, Quique Legorreta, antes de entrevistar a Óscar Valderas, que nos hace el favor de acompañarnos hoy para platicar sobre su caso, dale una repasadita a este personaje, Quique Legorreta, bienvenido. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes a todos de los datos duros. No sé si te echaste el speech de siempre, pero por si las dudas, como siempre, invitando a toda la gente que nos acompaña en el programa, compartan esta transmisión, denle like a nuestro canal, suscríbanse, estamos ahí poco a poco creciendo con todos ustedes, como ustedes muy bien lo saben, la audiencia es la principal de nuestro objetivo principal, mejor dicho, para seguirles informando de manera independiente. Y bueno, ahí en pantalla aparecen todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Telegram, Facebook, suscríbanse y denle like a la transmisión para llegar a más personas y pues poquito, vamos a darle poquito a este tema, mi querido Richard, porque yo supongo que en la mesa te vas a descoser con nuestros panelistas invitados. Y pues sí, desafortunadamente el presidente exhibe este personaje que en redes sociales ha sido expuesto de manera, pues no sé, solito quiso darle vuelo a estos insultos y estos mensajes que desafortunadamente, y no es por normalizar la violencia en este tipo, pero así están en Twitter, ¿no? No solamente es para el presidente o su esposa, para periodistas, para todo mundo hay este tipo de mensajes de cualquier ámbito, no nada más el político, y bueno, desafortunadamente este personaje se hace llamar especialista en temas de seguridad y no sé qué tantas cosas, y lo han desenmescalado con diferentes mensajes de que todo lo que dice es falso, así que ya abundaremos más en el tema más adelante, mi estimado Richard. Así es, querido Kike Legorreta, y bueno, pues para darle contexto a nuestro entrevistado del día de hoy, déjenme platicarles, público, de los datos duros que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó las amenazas hace unos días recibidas al periodista que hoy nos acompaña, Óscar Valderas Méndez, e hizo un llamado a las autoridades para que se investigara a los responsables de estas amenazas y protegiera su integridad física y me da muchísimo gusto saludarte, Óscar Valderas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ricardo, hola Enrique, me da muchísimo gusto saludarlos, muchas gracias por el espacio y muy buena tarde a todo el auditorio. Al contrario, Óscar, bueno, pues esto es muy interesante a la luz de todas estas injurias y todas estas amenazas que ya están pululando en contra, no solamente de los actores políticos, sino ahora con una crudeza inusitada a los periodistas. Y bueno, pues en tu caso, tú exhibiste incluso estas amenazas por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, y yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió? Para que le cuentes aquí a la audiencia, porque a veces no tienen todo el contexto, y a mí me gustaría que hicieras, por favor, pues un recuento de lo que está sucediendo y hasta dónde vas en este momento. Claro Ricardo, con mucho gusto. Mira, empezarán por decirles a ti, Enrique, y al auditorio, que yo llevo cerca de 10 años cubriendo temas de crimen organizado, pero con una especial ya marcada línea desde hace tres años, desde que tengo una columna de Radio NMBS Noticias en el espacio de Luz Cárdenas, esta columna se llama Nación Criminal, y en Nación Criminal lo que hago es que cada semana presento una investigación nueva, una historia exclusiva, una crónica o alguna historia, que tiene que ver con crimen organizado, y eso evidentemente me ha puesto en riesgo, y eso ha derivado varias amenazas. La última, la más reciente, ocurrió este domingo pasado, yo me encontraba en mi casa, que es la casa de todos ustedes, y en mi cuenta personal de Instagram, lo cual es raro, porque yo no uso Instagram, yo realmente soy más tuitero, me llegó un mensaje de un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Y básicamente el mensaje era exigirme que me callara, o que de lo contrario me matarían a mí o a alguien de mi familia. ¿De dónde viene esta amenaza? Yo creo que viene de dos momentos. El primero es que seguramente al auditorio, y también Enrique, y tú recordarás, la agencia de noticias Cuarto Obscuro, pasé varios meses, fotografió a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, y fue una noticia muy sonada, porque por primera vez aparecían sin cubrirse el rostro. Me hicieron el favor de invitarme a varios medios de comunicación, a dar mi análisis como experto en la materia, y yo les comentaba que más allá de, que no había que comprar la idea de que el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel imbatible, o que se ven cuatro o cinco vehículos, y de repente ya le llamamos en los medios Arsenal, la tropa. Y yo decía, hay que voltear a ver, por ejemplo, los desfiles militares del 16 de septiembre. Eso es arsenal, eso es poder. Realmente, no hay que comprar la narrativa del cártel Jalisco Nueva Generación. Y un dato que les daba es, simplemente hay que ver cómo agarran las armas, la manera en la que posan con el dedo en el gatillo, con la mirilla apuntando a los pies de sus compañeros. Pues evidentemente te hablan de que no tienen una instrucción militar. Y bueno, también en el mensaje intimidatorio que me enviaron, reclamaban que yo supuestamente me burlaba del cártel Jalisco Nueva Generación. No era una burla, era simplemente un análisis, y que cualquier persona que sepa tirar, yo tengo una licencia, por ejemplo, pues sabemos que ese agarrado del arma no corresponde a alguien con un entrenamiento profesional. Y en una segunda hipótesis de por dónde podría haber también venido este mensaje intimidatorio, fue porque la semana pasada, la antepasada, en mi espacio en MBS Noticias, revelé que el domingo 12 de septiembre hubo una cumbre de narcotraficantes en Apatzingán, muy cerca del mercado de Senovio Moreno, entre cuatro líderes de cárteles unidos. El abuelo Farías, el voto, el jando y uno de los hermanos Sierra Santana. Y se reunieron, comieron juntos, aunque no se tragan mucho, no se hagan muy bien, tuvieron que reunirse para poder idear cómo juntos iban a enfrentar el embate del cártel Jalisco Nueva Generación, que desde hace al menos decididamente hace tres años ha querido tomar el control de Aguililla, porque Aguililla es el pueblo natal de Nemesio Seguera Cervantes el Mencho. Y en mi columna yo justamente daba detalles de cómo es que se está formando este frente de cárteles unidos contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que, en resumen, Ricardo y Enrique, pues básicamente es eso. Yo creo que por esos dos temas es que llegó este mensaje intimidatorio. Lo puse en mis redes sociales para llamar la atención de sociedad civil y gobierno, porque a veces si uno se queda callado de esas cosas, lamentablemente uno sufre la angustia en privado. Entonces, me pareció que lo más pertinente era colocarlo y que se iniciara una discusión, que afortunadamente ya se inició. Ya está ahí, Oscar, perdón. Y yo quiero ir un poquito más a fondo. En esta discusión que se ha generado, que has logrado generar a partir de dar visibilidad a estas amenazas, has dicho que hay que revisar, que urge revisar el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, para que sea realmente el instrumento que tú le llamas, que prometió, el instrumento real para prevenir efectivamente estos riesgos, estos incidentes, estas amenazas. Y yo te pregunto, entonces, ¿este mecanismo no ofrece esa protección que pregona, es deficiente, o simple y llanamente no solo no es deficiente, sino además no la ofrece? ¿Quién o quiénes tendrían que revisar el mecanismo, Oscar? Claro. El mecanismo depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Yo, Ricardo, estuve en el mecanismo en 2013 porque en aquel año también me amenazaron de muerte. En aquel año no fue un grupo de delincuencia organizada, o sí, eran policías corruptos. Y yo estuve en el mecanismo en aquel año, 2013, estamos hablando del primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, y me salí del mecanismo muy rápido porque no era un mecanismo que protegiera a las personas, incluso ponía más en riesgo a periodistas y defensores de derechos humanos. Y cuando salí, salí diciendo abiertamente que yo renunciaba al mecanismo porque no ofrecía ninguna garantía de protección. Tenía medidas muy cuestionables y poco eficientes. ¿Como cuáles, Oscar? Por ejemplo, en aquel año me dieron un botón de pánico, una especie como de llaverito, muy parecido como si fuera el control de los seguros de un coche. Y se supone que si estabas en peligro inminente, tenías que presionar los botones y rápidamente irían por ti a hacerte una extracción y ponerte en un lugar seguro. En un par de ocasiones me sentí en riesgo, presioné el botón de una manera preventiva, y en una ocasión no llegaron, de plano, y en una segunda ocasión llegaron con dos horas de retraso. Entonces yo dije, esto es una simulación, a ver, esto evidentemente no abona nada, y lo único que yo, y nos están utilizando los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Así que decidí salirme del mecanismo y cuidarme con mis propios, digamos, con mis propias uñas. Regreso al mecanismo este año porque me prometen y me juran y perjuran que las cosas han cambiado. Yo deseo que así sea, y les doy un voto de confianza, y desde el lunes pasado, desde este lunes de esta semana, yo ya estoy dentro del mecanismo con medidas cautelares y urgentes. Y deseo que funcione el mecanismo, Ricardo y Enrique, porque, sí por mí, evidentemente, porque me preocupa mi integridad, me preocupa lo que sucedió y me ocupa, pero yo reconozco que yo soy uno de los privilegiados. Yo vivo en la Ciudad de México y tengo medios para poder, de algún modo, protegerme. No es lo mismo con los colegas de los estados. No pasa eso con los colegas que están en Tamaulipas, que están en Michoacán, que están en Guerrero, que están en Sonora, que reportean temas de crimen en verdaderas zonas de silencio y de violencia terrible. Por ellos, es por quienes más específicamente debe trabajar el mecanismo para que realmente sea un instrumento de servicio y de protección a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Con especial atención a los periodistas que nos dedicamos a cubrir temas de crimen organizado y corrupción, y con especial dedicatoria a los defensores principalmente del territorio, de los recursos naturales, del agua, de la tierra, que enfrentan presiones durísimas. Y decirlo, el crimen organizado en este país, como en todos los países del mundo, en realidad es un crimen institucionalizado. Los grupos de la delincuencia organizada existen porque hay poder político que los protege. Entonces estamos entre dos fuegos terribles, los periodistas y defensores de derechos humanos. Así que, pues, por eso y porque este país no puede prescindir del periodismo libre, es que ojalá el mecanismo funcione. ¿Y tú tienes algún norte, Oscar, de dónde, hacia dónde podría ir? ¿En qué parte medular tendría que mejorar para hacer esto que pides? Mira, una de las cosas que a mí me animaron a reinscribir el mecanismo es que durante el sexenio anterior la protección estaba tercializada. Es decir, se contrataban a empresas privadas que cuidaban a periodistas y defensores de derechos humanos. Y esto evidentemente habría una enorme posibilidad de que información sensible se filtrara y entonces uno termina nada más en riesgo. En esta ocasión, por ejemplo, la protección que nos brindan es protección de Policía Federal, del Servicio de Protección Federal, y eso es uno de esos mecanismos interesantes que permiten dar un poco más de voto de confianza al mecanismo actual. Yo creo que otras cosas, por ejemplo, que deben mejorarse, es la reacción rápida con los botones de pánico. Pero sobre todo, lo más importante, a mí me parece, es que el mecanismo acompañe las denuncias y los responsables sean sancionados. ¿Por qué un periodista puede ser amenazado, golpeado, secuestrado, asesinado o desaparecido? Porque se puede. Porque en este país, lamentablemente, el índice de impunidad ronda el 98% o el 99%. Mientras las personas responsables de hacer este tipo de ataques no sepan que van a ser sancionadas, que el Estado va a operar para que puedan ser retenidas y llevadas ante la justicia, esto va a seguir sucediendo. Entonces, yo creo que el mecanismo, además, tiene que ajustar el acompañamiento legal para asegurarse que nuestras denuncias no estén archivadas, no caigan en un carpetazo, y realmente podamos hablar de una justicia efectiva. Porque justicia, estas denuncias, mientras no hayan responsables, simplemente estamos escoltados. No tenemos justicia. Y hay que actuar de manera preventiva y no reactiva en este tipo de casos. Gracias, Oscar. Una última cosa. Mira, hubo señalamientos sobre el mecanismo donde decían que no se protegía, por ejemplo, a los periodistas como tú o los corresponsales que están en estos estados riesgosos, como tú ya los has mencionado, que están en Reynosa, que están ahí en Tamaulipas, en Guerrero, etcétera, pero que sí llegó a proteger, e incluso hubo ahí unas cuestiones de dinero que utilizaban ciertos periodistas, entrar al mecanismo para obtener recursos. Entonces, también tendría que cambiar esa parte porque se veían incluso algunos protegidos hasta los dientes y esta manera de protegerlos a ellos y no a periodistas como tú y como otros que ya mencionaste, pues está como el mundo de cabeza, ¿no? También se tiene que revisar. Sí, sin duda hay que revisar los mecanismos. A mí en lo personal, esta es una postura mía completa. Yo creo que no importa que el periodista sea muy famoso, salga en televisión, lo que sea, mientras esté amenazado tiene que brindarse protección, no porque sean figuras tan públicas hay que descartar que entren al mecanismo. Azucena, Uresi, tú bien sabes, Conductor de Milenio fue amenazada directamente por el Mencho y tiene protección y qué bueno que la tenga porque es necesario que los periodistas que están amenazados tengan esta protección. Sin embargo, como tú bien dices, en el sexenio anterior, durante el mecanismo, principalmente en 2013, 2017, hubo muchos abusos del mecanismo. Había periodistas que realmente no estaban en riesgo y por quererse ahorrar una lana, pues mejor le cargaban la factura de los guardaespaldas al gobierno o en muchas ocasiones también era una forma en la que ellos se sentían con mucha importancia o creían que les daba estatus ser amenazados. Cuando los verdaderos periodistas amenazados pedían la protección y no se les daba o se les daba ineficientemente y la respuesta era una falta de recursos o que no había presupuesto suficiente. Definitivamente hay que revisar las admisiones al mecanismo. En mi caso, debo decirlo también, me encuentro hoy agradecido con el mecanismo, actuó de manera rápida, me ingresaron por una vía extraordinaria ante el alto riesgo que tenía y me parece que, al menos ahora, con cuatro días, puedo decir que el mecanismo, en mi caso, para mí, ha funcionado bien, me siento más protegido. Espero que esa sea la experiencia de los demás colegas y espero ya en una lista así como deseos a Santa Claus que no exista más este mecanismo, que no haya más protección a periodistas porque eso significará que las amenazas ya no existen y que no somos un país donde los periodistas son asesinados. Pero mientras eso no cambie y esa realidad se ve complicada a 15 años de iniciada la guerra contra el narco, que el mecanismo funcione bien, funcione para todos, pero especialmente para los colegas en los estados. Gracias, gracias, Oscar Valderas. Pues vamos a estar muy atentos sobre qué es lo que pasa y dejemos abiertos los micrófonos aquí para cuando tú tengas algún tipo de información y vamos a seguir, insisto, en tu caso, aquí en Regeneración, en los datos duros. Y bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo. Oscar, éxito y vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias, Ricardo. Gracias, Enrique. Es un honor poder platicar con ustedes. Ya nos estamos viendo. Igualmente, un abrazo, Oscar. Oscar Valderas, Quique Legorreta. Pues con esto que no debe estar ocurriendo, como él bien apunta, no deben ni siquiera, más allá de las amenazas, pues estar en riesgo los periodistas, los que nos dedicamos a este oficio y sobre todo estas voces mucho más vulnerables que trabajan prácticamente sin recursos en los estados, en los municipios, y que muchas veces ni siquiera saben que existe un mecanismo de protección. No se los dan a conocer porque tampoco se ha difundido. Ese es un tema también que hay que discutir, Quique Legorreta. Así es, Richard. Desafortunadamente, casos como el de Oscar hay que no se conocen y que desafortunadamente terminan mal y la historia nos los ha demostrado. Tenemos el que ya señalaba este Oscar, el de Compañero Valdés, el de Miroslava. O sea, tenemos muchos casos de ese tipo que desafortunadamente hoy pues vemos que el mecanismo de protección a los derechos humanos, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas sigue quedando a deber y desafortunadamente las cosas pintan de otra manera, mi estimado Ricardo. Pero bueno, ahí está la entrevista con el gran Oscar Valderas, un periodista que conozco desde hace mucho tiempo que sé la capacidad periodística que tiene y la capacidad de llevar investigaciones en torno al tema de seguridad bastante complejas. Y bueno, hoy le toca a él, veremos que esperemos que en este caso el mecanismo funcione y funcione bien porque desafortunadamente lo hemos visto en las conferencias de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sistema o el mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas está teniendo muchos problemas y mucha crítica, El mismo Jesús Lemos aquí en las mesas de jueves ha comentado al respecto de que no está completamente seguro de poder estar en el mecanismo e inclusive ya dijo renunció a él porque pues no no hacen caso, no le dan esa protección que se supone debe darles y evidentemente pues es un caso que se tiene que seguir analizando, Richard. Así es, Quique, justamente eso iba a contar que bueno, que ya lo glosaste, el maestro Jesús Lemos ya renunció al mecanismo porque de una forma dramática dijo vamos a ver quién nos ayuda, ¿no? ¿Quién nos ayuda porque esto no está todavía aceitado, pero también por otro lado lo que apunta Óscar Valderas pues es interesante, se les está dando el beneficio de la duda, vamos a estar muy atentos para ver cuáles son las políticas de protección que están impulsando y cómo las están ejecutando o cómo piensan ejecutarlas particularmente en su caso que será por lo que ya dijo un caso emblemático justo porque tiene los micrófonos otros compañeros compañeras no la tienen pero también hay que protegerlos hay que proteger esta esta profesión y sobre todo porque no solamente son los enemigos los criminales sino además los medios de comunicación corporativos que le gorreta o sea se les está subiendo se les está subiendo a los periodistas independientes alternativos como ustedes prefieran llamarnos de una manera terrible entonces ahí solicitamos también el impulso del público que nos ve que nos escucha aquí en Regeneración en los datos duros